Hemos elegido enviar la película a este festival porque creemos en este tipo de licencias a la hora de difundir la cultura. Nosotros esta película la hemos hecho para aportarle algo a la sociedad, porque creíamos que hacía falta sacar estos temas sobre la mesa, que la gente hablará de esto y hacía falta que la gente reflexionara sobre esto. En el meu caso, el documental, l'audiovisual, ha estat molt important, perquè gràcies a un audiovisual que vam fer de 20 minuts, on jo denunciaba el que m'havia passat, vaig rebre una resposta de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria d'Interior. Llavors vam pensar que el documental, que els documents audiovisuals ens ajudarien molt a fer visible la nostra lluita i la nostra denúncia en contra de la violència policial i la impunitat. Es algo que hemos hecho para aportar a la sociedad y no creemos que haya que vendérselo a la sociedad. Es un regalo y es algo para aportar una transformación social y conseguir que la convivencia entre los seres que habitan en este planeta evoluciona mejor. Si ho fem públic, això garanteix que molta més gent pugui tenir accés a aquesta informació.